Bueno, vamos a ver, estamos en el Ipúzcoa. Hemos comido... Hemos comido... Yo creo que hemos reventado. No, no, que hay restaurante que por 10 euros come como un animal y por 50 como una persona. Y este es el Ipúzcoa. ¿Cómo hemos comido, por Dios? ¡Qué barbaridad! O sea, qué pescado, qué carne, qué tomates. Los tomates son de alucinar. Qué postre. El arroz con leche... ¿Pero dónde está alucinar? Está hecho con el arroz. ¿El arroz con leche y con arroz? Sí. La primera vez que lo oigo. Y pegado uno a uno. Yo es que los compro en el campo. Ah, campo. Yo del campo. No es lo mismo. Yo el arroz con leche lo he intentado con garbanzos y no sale lo mismo. No sale igual, no. No está mal, pero no sale igual. Pasé el arroz con leche con garbanzos... Ipúzcoa, señores. Restaurante Ipúzcoa, taberna Ipúzcoa. ¡Qué maravilla! Con el metre Miguelín, o perdón, Félix, y con el pinche Miguelín. Pero si luego no hay sitio. El problema es que no hay sitio. Y está siempre lleno. Como no llaméis... Tienes que llamar para reservar. Porque luego no llames para reservar... Está jodida. Y luego cuando pague le llama de todo, pero... Como no pague, va gratis. Ipúzcoa, señores. Restaurante Ipúzcoa. Taberna Ipúzcoa. Sí, G es para ahorrar. Es como Ipúzcoa, pero sin la G y la U. Le quitan la G y la U, Ipúzcoa. Y ya está. Eso es. Cosa de él. Y luego, que también puedes ir a ver Relácea a la Sala Trambana... Los domingos de octubre y noviembre, también es verdad. Ahí nos damos de comer, damos de reír. Vamos, eso es. La alegría, con la barriga llena de Ipúzcoa, va a ver la taruqueatro. Como Dios manda. Exactamente. Tú vienes a comer a Ipúzcoa y luego te vas a ver la obra Relácea a la Sala Trambana. Nunca me he dicho Relácea. Eupa. A ver, contarnos algo de la obra. ¿De la obra? De la obra. Pues mira, estamos con los ladrillos ahí jodidos porque no nos trae lo del pecho paloma. La obra, pues es una comedia. ¿Qué vamos a explicar de una comedia? Una comedia, tres actores, Félix el Gato, Miguel Vigil, Pilar Machi, dirigida por Carlos Pardo. Pues bueno, pues es una maravilla de obra. Sí, pues es una obra que se trata de tres actores que ya están acabados y entonces hacen casting, casting y tal. Y es muy gracioso. Bueno, hay que verla. Hay que verla. ¿Dónde estáis? Sala Tarambana en Carabanchel. En Carabanchel, los domingos a las ocho y media. Es que la dirección está ahí, pero para que no la veo. Ahí está. Dolores Almengot, 31. A Dolores Almengot, 31. Sí. Además, una gente increíble porque saben tratar al público, a los actores. O sea, es increíble. Es una maravilla de sala. Una maravilla. Una sala que apuesta por el teatro. Que ya eso es una locura. En directo, en muy petit comité, que es muy curioso, ¿no? Ver el teatro ahí, ¡pum! ¡Hala, venga! Tan cerca y tan igual. Pues es como a Lituzcua, que tenemos aquí 12 mesas, pero en directo y en vivo. Eso es. Y se come de maravilla. Pues en el teatro lo mismo. Lo mismo. Pero ahí va a relax. Y a disfrutar y a reír. ¡Qué chuletón, oiga! ¡Qué chuletón! ¡Qué chuletón que tengo, oiga! ¡Tengo un chuletón! Secretario, otros dos chuletones para... Un chuletón para mí y otros dos para mi amigo. Ahí va la hostia. Será posible, joder. Bueno, bueno, pues nada. A ver, relax. Y a comer primero el chuletón. O al revés de lo mismo. O al revés. Igual, coño. Que tú dices que vas a venir a las 11, pues te esperan, coño. Joder, no te van a esperar, hostia. Así vas a comerte tres chuletones. Joder. Tres chuletones me he comido yo. Oye. Así a lo tonto. Que no te comes tres chuletones. A que sí, a que no, a que sí, a que no, a que sí. Me los he comido. ¿Todavía están comiendo? Estoy reventado. Eso es él. Menos mal que no se revientan aquí, si no estaríamos todo el día fregando. No me entra ni una fabada. Ni un grano, no sé. Ni un grano. E incluso con arroz con leche. Joder. Si eso es para bajar. Ah, y el café. El café está estupendo negro. Te pone arroz con leche, bizcocho y brunji. Va a bajar el chuletón y todo. ¿Y el ron? ¿Y el ron? ¿Cómo estaba el ron? Uy, el ron. Oh, el ron. De Cuba traigo este ron. Uy, un ron, ronquera. Oiga, no sé cómo se llama, pero... ¿Dónde va a parar? Ron Q. Una maravilla de ron. Oiga, señora, escuche. Oiga. Ron. Secretario. Otras dos papelitas para el ronquera. ¿Y el ronquera? Bueno. Ya puedes cortar cuando quieras. Sí, cuando quieras. Esto no va... No da más. Ya estamos degenerando ya. Genial. Sí, sí, por él... No da más.